Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Hablar de la campaña electoral, a pocas horas estamos de elegir el nuevo presidente y de los nuevos congresistas. Sabemos que usted tiene allí a un retoño también que hace parte de la política. Sí, efectivamente, nosotros teníamos la gran ilusión, el gran sueño de que con César Acuña íbamos a conseguir el bienestar de todos los 31 millones de peruanos. Entonces, lamentablemente, estos poderes ocultos no permitieron, César Acuña fue excluido, pero todas nuestras listas a nivel nacional para el Congreso y para el Parlamento Andino están ahorita en toda la disputa y el trabajo de campaña política. Y acá en La Libertad tenemos un equipo de siete candidatos de Alianza para el Progreso, que es un gran equipo. Todos los siete integrantes están capacitados para poder desarrollar y desempeñar esta gran función. Y a mí me toca, pues, decir con alegría, con optimismo, que mi hijo Gary Yempen, que va con el número tres, y con Richard Acuña están haciendo un binomio muy superior, por eso que, si me quieres apoyar, ahí está, marca la A y escribe el uno y el tres. Gracias. Chicama.p Noticias del Valle Chicama